Música Padres Santos como están? Bienvenidos a este video Este, que paso Padres Santos? Como están? Puse la base Puse la base de mi GoPro en mi carro Para así poder grabar aquí Y dejar mi cámara ahí puesta y sin tenerla en la mano Entonces está chido Pues como leen en el título, Padres Santísimos Vamos a ir a un parque Que está como a 8 minutitos de donde yo vivo Este, se llama Se llama Parque Vamos a ir a este bonito parque Este, está a 8 minutos de la casa Es como que El símbolo de la amistad de la diplomacia De Japón y de México Ok, o sea Es como un parque Temático con, como tipo japonés El asunto Entonces vamos a ir para allá Este, no sabía que existía Hasta hace un rato que busqué un bosque De hecho voy a hacer la sección Bosques de la Ciudad de México La sección se va a llamar así Va a haber sección Sección de bosques Sección de parques Y sección de lugares culturales Entonces este Entra en la sección de parques De la Ciudad de México Está aquí muy cerca Yo vivo en Coyoacán Y está aquí en Coyoacán El parquecito Entonces estoy aquí con el navegador Y me marca Eh, un minuto Un minuto Nueve minutos Me marca nueve minutos Para llegar ahí Al parquecito este Entonces amigos Muy bien Se vienen unas cinemáticas guapas Sleepwalker You enter my dreams When I drift off You keep out the bad things I'm not afraid to close my eyes When you hold me Sleepwalker Leave me right out for me You will always be right out for me You will always be right out for me You will always be right out for me Ya llegué Ya ando aquí en el parquecito La verdad es que está bonito Pero no pensé que estuviera tan chiquito Es literal Está muy muy pequeño Para venir a pasar el rato Yo creo que está bien Hay banquitas Y así Y así hay puentes Hay un laguecito De ese lado Ahorita vamos a ir a grabarlo Pero si está bien chiquito Pensé que estaba más grande Pero está bonito Está bonito Como para relajarse Ya vieron unas imágenes Las que les acabo de poner Y así Pero bueno Vamos a seguir recorriendo esto Vamos a ver Lo que tiene más Y así Les voy a dejar unas tomas Acachiditas I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please go to find This strength of mine Amigos pues como ven El parque está medio descuidado No sé Se ve medio raro Hay personas en ese puentecito Creo que se puede tomar fotos Y así Pero casi en todas partes Hay un montón de lodo Y así Hay un montón de ardillas también Entonces Ahí hay una Tan chidas Por decir miren Y huele medio raro Huele como Si hubiera pollos Wey Gallinas Así huele Vean esto La entrada esta Se ve chida La verdad es como Es como esto de Japón Y está muy bonito La verdad Nada más que creo que Si está descuidado Como pueden ver Hay un montón de lodo Y así En todas partes Entonces está medio Jodidón Pero vaya Al final de cuentas Es un parque Nada más Entonces Está chido Miren aquí A ver si puedo Cazar una ardilla Con la cámara Oigan amigos También hay un parquecito Para los niños Por si Los quieren traer Y así Es el parque De los niños Está Está chido Creo yo Mira vamos a ir para allá Para que los vean Y así Pueden entrar a sus hijitos O venir un rato Y pues supongo Que esto es una fuente Amigos Pero no hay agua No hay nada Como que le hace falta Un poco de mantenimiento Yo creo que por la pandemia O algo así Esto valió ¿No? Porque el agua De ahí Del estanque También está bien sucia Y así Está bonito Para estar un rato Pero sinceramente Si está medio feo Amigos Está medio feo Voy a subir al puentecito Que está ahí Para que vean Cómo se ve Se supone que hay pescaditos Pero no lo creo Se ve muy mal Ahorita checamos Una banca sin banca amigos Un bebedero Tomas agua Y tomas agua Son los bebederos Son los bebederos Son los bebederos Ok muchachos Vean Este es el laguito Amigos Está pasando algo muy raro Hay un señor cantando Aquí atrás Pero bueno Prácticamente Este es el parquecito Es muy chiquito Pensé que era más grande Sinceramente Pensé que era un poco más grande Pero Está chiquito La verdad Es que se puede estar Un buen rato aquí A gusto Pasándola bien Y todo Vean alrededor O sea Está perfecto El lugar Nada más que Si se ve como algo sucio Miren Les voy a enseñar el agua Para que vean Vean amigos Este es el agua No sé Está sucia Según yo vi Se supone Hay peces Pero no he visto ninguno Igual hay un chingo de ardillas Eso sí Pero en el agua No hay ningún pez Ninguno No hay nada Hay puentecitos Y así Está Está medio Está medio descuidado Medio raro Este pedo Pero yo creo que Para venir un ratillo Si estar sentado En las piedras O así Me dan ganas De meter mi GoPro Al agua A ver si se ve algo No creo que se vea nada Igual hasta se chinga La GoPro Pero me dan ganas Vean Además el reflejo Se ve chido ¿No? Y pues Como les digo amigos Pues vean Hay piedritas Hay así Te puedes sentar aquí ¿Qué sé yo? Puede estar un ratillo Yo ¡Ah! ¡Coño! Esto era una Esto era como una Una fuentecita Ahí se ve Mira De ahí salía el agua Era como una pequeña cascada Pero les digo que está seco Está mal Este parquecito Vean Ahí están las Los La salida del agua Y recorría todo esto Así Todo esto era el recorrido Hasta Caer ahí abajo Según Entonces sí Sí está Algo olvidado Este parque Al parecer Por aquí Pasaba el agua Y aquí caía Pero vean Sucio Sucio Este es prácticamente El 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 laguecito Que hay El lago Y pues Esta es la La puerta Está como gigante Para entrar a otro mundo Como en Shihiro Y te vienes por acá Y te vienes por acá Y pues está sucio Hay muchas personas Están aquí Pero sinceramente Ver así este lugar Está Está feo ¿No? Porque no hay mantenimiento Ni nada El parque es bonito Pero al parecer Lo tienen un poco Olvidado Pues ¿Qué les puedo decir Amigos? La verdad es que está Muy jodido Está Lo dejaron Como que caer No se lo descuidaron Mucho Y la neta No se ve nada bien Le falta mucho mantenimiento Este Esperemos que algún día Lo arreglen Que vengan Que no olviden este parque Porque está bien chido O sea Yo vine porque vi fotos Y wow Está muy perrón Acá Porque es lo de La diplomacia Entre Japón y México ¿No? Y llego Y no manches Veo eso Eso que estaba ahí Ahorita O sea Si es el parque Pero está jodido Está jodido Hermanos Yo creo que hay que hacer algo Para que Para que lo vengan a arreglar Para que le echen mantenimiento Para que Limpien el agua Porque Así Está O sea Tiene el laguito este Y está sucia el agua Hay pescaditos Alcanza a ver Dos, tres pescaditos Pero como el agua está tan Este Tan verde así Está No se alcanza a ver chido La verdad Y los pescaditos Quien sabe si Si hay un montón Que ya estén moridos Y así Casi que estoy seguro Que sí Porque está jodidamente feo Este O sea El parque es bonito No me malinterpreten Está feo de que está descuidado Es lo único Y pues La verdad es que Pues ya Vamos a por unos tacos Que me dio hambre Unos tacos de guisado Muchachos Estos tacos de guisado Son unos de mis favoritos De aquí De la ciudad de México Estos tacos Están En Villa de Cortés Ok Justamente saliendo De la estación Del metro Villa de Cortés Está Estos tacos Que son unos Que son de mis favoritos Y pues Ando manejando No estoy viendo La cámara Y así Son de mis favoritos Estos tacos Los voy a enseñar Los voy a mostrar Y ahorita les digo Cómo llegar Por si algún día Quieren venir A comer unos taquitos Acá de guisado De la ciudad de México Puedan venir Puedan venir Están ricos Valen 10 pesos Cada taquito Hay de diferentes Hay de Hay de Chicharrón prensado De bistec Con Biste con opales Biste cebollado Hay campechanos De bistec Con Con chorizo De repente Venden De flor De flor No Venden también De chile relleno Están muy ricos Amigos Yo este es mi lugar favorito No me están pagando Ni nada Obviamente Y pues yo se los recomiendo Ahorita llegamos Y seguimos con el video Para que vean Voy a echar unas tomas ahí Para que Para que chequen ¿Ok? Yo voy a cantar Esta canción Yo voy a cantar Esta canción Para mi gente Pues amigos Como vieron En las imágenes La verdad Es que esos tacos Son mis favoritos De guisado Aquí en Ciudad de México Hay muchos puestos De guisado De tacos de guisado Pero estos son Mis favoritos He ido a otros Y este Y siempre me ha gustado Estos Este Nomás puse unas imágenes No quise hablar Porque obviamente Como que no es de De esto el video Igual Igual Y si quieren Puedo ir a diferentes Puestos de tacos De guisado Probarlos Y para que ustedes Los vean Y eso Estaría chido ¿No? Creo que me voy a rifar Esa misión Para buscar tacos De guisado En la Ciudad de México Que estén chidos Chidos liros Y así Creo que estaría Muy muy chido Ese video Y pues eso es todo Amigos Vieron el parque El parque Este Obviamente Les voy a dejar No me acuerdo Como se dice Machine No se quien Se los dejo Por aquí el nombre Y en todo el video Para que lo sepan Y este Y pues está descuidado Ese parque Vato Está La verdad es que Está muy bonito Se ve Que si estaba Precioso Ese lugar Pero Se ve Todo 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 Descuidado Esperemos Que El gobierno Se dé cuenta De que está Se está jodidón Se está Como olvidando Ese parque Y que Le echen la mano Le ayuden Y que lo pongan chido ¿No? Estaría muy bien Porque Te digo Vuelvo a repetir Hay pescaditos Allá adentro Y todo En el laguito Pero el lago Si se ve Muy cochino Las fuentes Que están No están Prendidas Está muy Jodido La verdad Yo vi unas imágenes Antes de venirme A grabar esto Y se veía bien Y pues esto es todo De mi parte Amigos Espero que les haya gustado El video Por favor Les pido Por favor Les pido Que se suscriban A mi canal Si no son Suscriptores Suscríbanse Hay personas Que ven mis videos Que no son Suscriptores No te cuesta Nada Ayúdame Me apoyarías Bien chido Entonces También síguenme En Instagram En Twitch En Facebook Tengo todas mis redes sociales Siempre estoy activo Siempre estoy subiendo Contenido Fotos Y demás Este Y así amigos Todo Todo esto Que hago Pues es porque Me gusta Este Hago mis videos Tratando de que a ustedes Les guste también Hacer cinemáticas Este Con esta nueva cámara Hay videos Que se ven bien bonitos Y se ven bien chidos Los videitos Y todo este asunto Y me lato Un montón De editar Yo hago todo Mi contenido Este Yo trato de buscar lugares Que tal vez Ustedes no conozcan Para mostrárselos Y así Entonces Estaría súper Súper chido Que se suscribieran A mi canal Porque Se los agradaría Mucho Nos vemos En el siguiente video Amigos Entonces Ya saben Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Los dejo Con un time warp De aquí hasta mi casa Para ver como se ve Bye Bye Chau ¡Gracias por ver el video!